Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo challenge junto al gran amigo Conra. Conra es un integrante... No, es un integrante de la legión argentina, pero el chabón es colombiano. Claro, Conra, ¿y por qué formas parte de la legión? No sé, la verdad, un día me quedé dormido y cuando desperté aparecí en este lugar tan bonito llamado Legión y desde ahí no he salido. Y no te vas a ir nunca, no te vas a ir nunca, Conra, porque sos parte del grupo de amigos y de verdad te digo, loco, que es un gustazo haberte conocido y no existe en la tierra un mejor cogekeeper que vos para los directos. De verdad te lo digo. Bueno, la verdad es que la paso muy bien y así es muy fácil hacer cualquiera de esas cosas. Va a haber un duelo de leyendas. Como ven, mi equipo va a estar a cargo de Gerard y el equipo de Conra va a estar a cargo de Pirlo. Va a ser un cruce de leyendas. Veremos quién se proclama como ganador de este duelo, ¿no, Conra? Claro, pues me toca con el gran Pirlo que ganó todo, todo el fútbol menos una Champions. A mí me toca con la mejor versión de Gerard. Conra, ¿confianza del 1 al 10? ¿Cuánto, hermano? 8.5. Vamos con 8.5 para hacer un poquito mindes. Está bien, bueno. Bueno, yo confianza 8.5. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, Conra, ¿qué te parece si arrancamos, salimos a cancha y vemos cómo nos va en este partido de ida? Ya saben, amigos, la vuelta va a ser en el canal de Conra. Los invito a que se pasen por el canal de Conra. Le den un voto de confianza. Like al video de Conra. Suscribirse al canal de Conra porque de verdad es, o sea, es el hombre live. Todos los días hace directo. Les recomiendo de todo corazón que se suscriban a su canal. No vi el equipo de Conra. A ver, ¿qué onda? Ahí está. ¡Apa la la! Ahí estamos. Arranca el partido, ¿eh? Ahí estamos. Vamos a tratar de recuperarla. ¡Apa! Bueno, balota, tira, pase y lujo. Lo peor es que ni sé cómo se hace eso, pero siempre me pasa. ¡Uf! Pero frenenlo. Ahí está. ¿Quién es tú? ¡No se quiere destrozoría! ¡No! A la miércoles. ¡Ven ahí! Muy soñador, Conra. ¡Balotelli! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué mentira intenté enganchar? Vamos a tener que... ¡Se me viene Conra! ¡Se me viene encima el Conra, eh! Pero... pues están haciendo pases de jugadores de cobre y ni siquiera de bronce. De rascos a malos. Ahí va. ¡Bien, bien! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a la hormiga atómica, Joby! Ahí está. ¡Ojo que entra, Steven! ¡Ojo que entra, Steven! ¡Ay! ¡Vale, la sacaste de la cabeza, Conra! ¡Uy! ¡Cómo dormí! ¡Vamos, Sau! ¡Vamos, Sau! O como... O sea... ¡Bien, ahí! ¡No! ¡Vamos, vamos! Partido muy cerrado, la verdad. O sea, no somos nada defensivos, pero como que manejamos en este partido, por lo menos, bien la defensa. ¡No, no, no, no! ¡Que tengo solo! ¡No! ¡Qué jugador también! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero por qué no entró! ¡Sí, apunte, dispare! Me dijeron que Conra es el ingeniero del tiro libre. Uy, vamos a ver qué tal cobra Pirlo. ¡No! ¡Pirlo, Pirlo, Pirlo, Pirlo! De leyenda a leyenda, me salvó Pierluigi. Cuidado con ese muchacho, porque se patea y... Es que estoy buscando ese, te juro. ¡Claro! ¡Sí, Steven! Lo busqué, Conra, me di vuelta, lo busqué, te hice el firulo colombiano. Sí, sí, pues... ¿Qué se puede hacer? Juego mal hecho, maldita sea. Pero juego. Entretenido. Necesitábamos un gol para irnos, te digo la verdad, para irnos a las duchas con un poco más de confianza. Ahí está. Ahí está el bug al primer palo. ¡No, no! ¿Me estás acusando de juguero? No, no, no. Estás manchando a la leyenda que se va dos tiros, un gol. Meta cambios, meta cambios. Yo por mi parte voy a meter a Nani por Candreva. Y voy a meter a Griezmann por Jovinko y a Jovinko lo tiré a la punta. Voy con todo, Conra. Buen segundo tiempo, Conra. Ya se juega el segundo tiempo. Vamos a ver qué onda ahí, Steven. Ya cumplió con el primer peponazo, pero queremos uno más. Bueno, sí, eh... Suerte en este segundo tiempo y que gané contra. No, pero empezamos bien. ¡No lo querré! ¿Cómo voy a errar eso? Era, era, era inyección anímica. ¡Vamos, vamos, vamos! A 300 kilómetros por hora. ¡No! Pero, Didot, Didot, ¿cómo pudo haber quedado tan mal parado? Por favor. ¡Ah, no, 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 no! ¡Balotene! Seba, por favor, no seas verde. Ahí va. No, no, no. ¡Bien! Vamos a cantar hoy. A ver, Roberta. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! Sí, 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 sí. Al que entra allá. Me gusta ese que entra ahí. Ahí va. ¡Ay, no, Cholino! ¡No, no, no te digo! Hay que volver ahora. Bien, bien, ahí la ganó usted Balota. ¡No, Balotelio, hermano! Por eso es que usted es tan malo en la vida real, parque, en serio. No los puedo culminar bien. ¡Ay! ¡Opsay! ¡Pero, por lo que, por lo que! ¡Opsay! ¡Pero mirá la base de Link tonta que te había tirado, Conra! ¡Ay! Querido Conra. Hemos terminado el primer partido de ida. Acá están las estadísticas finales, Conra. 7-5 para vos. 11-7 para mí. Estuvo muy parejo, salvo ese último lapso del primer tiempo. ¿Cómo lo viviste? Sí, no. Al principio como que estaba dominando y eso, pero ya después sí empezaste a mover mejor el balón. Y bueno, no sé, yo no podía hacer bien los pases o no los hice bien. Se viene la vuelta. Resultado muy abierto. Yo tengo miedo de ir a Colombia y no poder aguantar este resultado, te soy sincero. Así que amigos, ya saben, en el canal, en la descripción arriba de la foto de Conra, van a tener el link para poder ir al partido de vuelta. También van a tener su canal en la descripción, al igual que el link al partido de vuelta. Los invito a que vayamos todos al canal de Conra. Necesito que me hagan el aguante porque con un 1-0 estoy muy, muy ajustado. Y aparte quiero que vayan y que, ya saben, o sea, dedito, no puede faltar en los comentarios de Conra. Bueno, allá será otro precio. Igual vamos a ver qué pasa, ¿no? Amanecer y le veremos. Conra, un placer, de verdad, haberte conocido y un placer enorme estar haciendo este primer challenge de varios más que vamos a hacer, de verdad, querido compañero. No, para mí es un honor grandísimo, Sebas. O sea, Dios bendiga tu canal y bueno, vamos a ver qué pasa más adelante. Amigos, esto ha sido todo. Conra, gracias por haber pasado. Nos vemos en la vuelta y en el próximo video. Chau.